Buenos días a todos, les agradezco la entrevista. Para mí es una oportunidad de hacer algunos comentarios sobre este asunto de la reconversión productiva. Es un tema que realmente ha estado detenido en el desarrollo rural, en el campo. Ha estado detenido el impacto en número de hectáreas que han sufrido esta reconversión productiva, no es suficiente. ¿Qué es reconversión productiva? Es el cambio de cultivos hacia cultivos más rentables. Es decir, en ocasiones tenemos cultivos tradicionales que han permanecido por años y que se agotan las tierras con esa falta de rotación, esa falta de aplicaciones de algunas tecnologías. Hace falta que se introduzcan cultivos más rentables, que le dejen más dinero al productor, que le sea más útil su tierra. Es decir, cambiar de maíz y frijol hacia superficies de nogal, por ejemplo. Hay especies que son mucho más rentables, el nogal, algunas otras hortalizas, por ejemplo. Son cultivos que demandan mayor mano de obra y que son mucho más rentables. Tenemos un déficit en esos productos como la hortaliza. Vienen de fuera, la mayor producción de hortalizas, viene de Zacatecas, viene de Aguascalientes. Y aquí en Durango no hemos podido instalar tecnologías para la producción de hortalizas. El nogal, el maguey. El maguey es un tema también para el uso de tierras ociosas. El potencial productivo de Durango en el maguey es amplio, pero no se ha podido introducir correctamente. Y entonces son temas que están esperando a que tal vez ahora con el nuevo gobierno se interesen y realmente apliquen estas tecnologías y apliquen estas nuevas ideas. ¿Cuántas hectáreas están logradas? Mire, en la frontera agrícola de Durango, en la superficie trabajable, oscila entre las 500 mil hectáreas. ¿En total? En total. Están disponibles, yo creo que la... Esto tiene que ser gradual, ¿eh? Están disponibles, puedes decir, 100 mil hectáreas disponibles para estos pambios en reconversión productiva. Pero los campesinos no pueden cambiar de un día a otro. Tiene que ser gradual, de sus 10 hectáreas tienen que empezar por una, por dos, ver resultados, ir cambiando hasta lograrlo, hacer un cambio total.